Francia supera los 10.000 muertos por contagios. El país abrazó la cifra luego de las últimas 24 horas. Se contabilizaron en hospitales y residencias de ancianos en Francia. Francia supera el umbral de los 10.000 muertos por la epidemia. Sanidad en Francia reporta en su rueda de prensa diaria un total de 10.326 decesos en el país a partir del 1 de marzo. Esto tiene dimensiones que no nos imaginábamos que fueran a alcanzarse. Por otro lado, parece que el señor Johnson, este primer ministro inglés, está reportado como estable. El primer ministro británico, Boris Johnson, estable en la unidad de cuidados intensivos. Los muertos en el Reino Unido, en tanto, se da también el informe, aumentaron hasta 6.159. Ese primer ministro británico tiene 55 años y está recibiendo tratamiento con oxígeno en un hospital donde está siendo atendido. Pero estas cifras son impresionantes. España también nos muestra otra contabilidad. España registró un aumento en la cifra de fallecimientos luego de cuatro días a la baja. Contabilizar 743 muertes, aunque las autoridades dieron cuenta de una menor presión sobre hospitales y unidades de cuidados intensivos. Pero España alcanza su cifra total de muertos en 13.912. Desgraciadamente, como decía aquella frase cómica, más lo que se acumule hoy o esta semana, Francia reportó que superó ese umbral de los 10.000 muertos. Y todavía dicen, aún no estamos en el pico de la epidemia, puesto que cada día hay un poco más de enfermos en hospitales y un poco más en reanimación, dice Sanidad. Pues, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Y hasta dónde va a llevar a la humanidad? Oye, esa canción que escribieron los hermanos Domínguez, está para ser escuchada ahorita, humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar? Esas canciones, hay otras que son paralelas, se escribieron en tiempos de guerra. Pues, ¿hace cuenta que estamos en una guerra? ¿Una guerra contra un virus? Sí, el problema es que el enemigo es casi invisible. Y no podemos defendernos porque no sabemos cómo. Pues es que no lo conocemos. Es un enemigo totalmente ajeno a nuestras... Invisible. Y está en cualquier persona que te topes en la calle. Ya te contagió. Pero cómo, todavía no sabemos exactamente cómo. Que la saliva, que esto, que no los cubrebocas, que sí los cubrebocas, que por eso un país lo lo evitó. El aliento. El aliento. No sabemos. De qué cuidarnos, eso es lo más... Quizá lo que nos da más miedo, ¿no? Pero, pues, hay que dejar el miedo a un lado. Sí, bueno. Definitivamente, yo hace varios días que ya no lo tomo en cuenta. Si existe, bueno, pues, que esté ahí a la espera de un servidor. Pero, ¿para qué me atormento? ¿Para qué me amargo? Ves que ya se me olvidó la frase. No es no tener miedo, sino usarlo a favor. Una cosa así es la frase. Pues sí, por las precauciones que puedes tomar para empezar. Bueno, aquí está la humanidad a la que escribieron y canta ahora el dueto de las hermanas Hernández. Humanidad, hoy de ti me separa el deber. Quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Nos volvamos a ver. Un portaaviones. Pues, el Charles de Gaulle, buque insignia de la Armada Francesa, interrumpió su misión en el Atlántico. Tiene un brote de contagio a bordo. Así que, de inmediato, los regresaron a su base. Las Fuerzas Armadas de Francia informaron que al menos 40 marineros del portaaviones son portadores de síntomas compatibles. Hoy se enviará un equipo de detección con medios de prueba a bordo. Pero todavía en el Atlántico, el potencial operativo del Charles de Gaulle no se ha visto afectado por la sospecha de virus. De todas maneras, ya están condenados a una revisión exhaustiva y al cese de operaciones correspondientes. Es una ratonera. Ahí ni... ¿Prácticamente? Pues sí, ni cuartos especiales hay, no, nada. ¿Comen? ¿Comen juntos? ¿Respiran? ¿Tosen? ¿Estornudan? ¿Y si todos se van a dormir a cubierta? Ahí es donde está la plataforma de los aviones. Ahí sería menos riesgosa la... ¿Quién sabe qué medidas tomará? Pero son inútiles porque, como dice Mario, es una ratonera. Estás encerrado en un espacio con límites. Yo creo que con un buen equipo aislante podrían funcionar, pero no lo llevan. ¿Qué clase de vida además sería esa? Bueno. ¿En un encierro que tiene que durar semanas o tal vez meses mientras navegan hacia su base? ¿Andar con la protección excesiva que ni siquiera te impide convivir con los demás? No, no, si estamos en una situación que nadie imaginó y que no tiene escape, no tiene salida. Porque, ¿qué puedes hacer tú? A ver, ¿encerrarte? ¿protegerte? Bueno, pues, creo que quienes dicen no temer, aunque que sí sientan cierto cuscuz, están más tranquilos que los que están muy preocupados. Yo estoy tranquilo, pero no tanto porque venga o no venga ese bicho, sino porque por fortuna ya alcancé a vivir. Pues es que nadie está satisfecho. Todavía queremos un poquito más. Nunca es suficiente. No, y el, el, la, a uno lo protege la probabilidad. Se sale uno a la calle, recorre balderas o compra una torta, o lo que sea y regresa, lo protege la probabilidad. Porque es muy probable que alguno de los cien mil que estén infectados esté en esa zona donde tú estás. Pues, más que la ley de probabilidades, yo creo que es la divina providencia. Sí, pero es muy selectiva la divina. desgraciadamente. desgraciadamente.